Estamos en el final de la recta, el diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Mantenemos todo en privado Me dice que le gusta si el pelo le jalo No le gusta que sus amigas hablen de mí Pero tú sabes, no es que solamente estoy pa' ti Móntate, vámonos, pa' donde tú quieras Y no pasar contigo una vida Me coge de repente, me lleva pa' un lado Con esa carita inocente, de lado a lado Nos acercamos mutuamente, peligro cuidado Para bailar lo que he pegado, de lado a lado Yo no quiero hacer lo correcto A esa mierda ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento A esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Están todo el día hablando cosas que no saben que ni siquiera les importa Están tirando beats y luego se extrañan de que las vocales rompan Están hablando mierda pero nunca hablan cuando la distancia es corta No supe por qué tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena, la noche está buena y bailando contigo se pone mejor No supe por qué tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo No suena los pelos cuando tú usas la lengua Chingando eres leyenda Me encantan tus gritos Te nace que me venga Dame ese culito Trae fili pa' que prenda Te la embuesa totito Pero conmigo es otra cosa, bebé Ella es mi prepago, que no pago Porque le gusta como se lo pago Ella es mi prepago, que no pago Que yo te quiero pa' mí ¿Qué me parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres